Bueno, y para platicar precisamente de este tema, de verdad, de un tema, híjole, que nos debemos de sumar, de verdad, todos, me da gusto saludar a la regidora Carmen Cortés Cortés. Regidora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buen día, Pepe. Platíquenos, platíquenos un poquito de este tema, de verdad. Bueno, pues yo hicimos un acuerdo con la Fundación Tarascos, tuvimos una plática y vemos la problemática, pues que existe lo que es el cáncer, tanto cáncer de mama, cáncer por el sol, cáncer por el cigarro y hay cáncer de todas las situaciones. Nos programamos, nos pusimos de acuerdo y se va a hacer el evento, lo que es un concierto con la Sonora Santanera. Estos beneficios, ¿cómo se van a ver reflejados en los propios, en los pacientes en sí, o los enfermos? Los beneficios van a ser que se va a aportar el recurso, lo que es la ganancia o lo que va a resultar del evento, se va a aplicar en medicamentos para todas las personas o todos los niños y niñas que tienen cáncer. O sea, los eventos que se están organizando en sí es para adquirir recursos. Medicamentos. Y los recursos obviamente para comprar medicamentos, para beneficiar a todos los enfermos con cáncer. Así es, así es. De esa manera se está trabajando con la Fundación Tarasca, que estos eventos no son nada más aquí, o sea, vienen en otros estados, Guanajuato, San Luis Potosí y otros estados donde se viene trabajando lo que es aquí en Morelia y lo que es Guadalajara. Y se va a seguir replicando este proyecto que para mí fue algo muy importante, ya que soy la presidenta de Grupos Vulnerables, entonces se me hizo algo muy sensible. Y la verdad, como yo también fui, la verdad, afectada con este problema. Víctima de cáncer también usted. Sí, estuve desahuciada y entonces, gracias a Dios, estoy aquí. Entonces, por eso soy una persona tan sensible a esta problemática y que la verdad es algo muy importante. Yo, el evento va a ser el 6 de julio a las 8 de la noche en el Palacio del Arte. Y yo hago la invitación a todo el público para que nos apoyen con su presencia, que disfruten y que estén en este gran evento porque la Sonora Santanera, la verdad, es la original, viene Carlos, es la de Carlos Colorado y quiero que nos respalden. 6 de julio, 6 de julio, Palacio del Arte, 8 de la noche, allí para apoyar, beneficiar, solidarizarnos en un determinado momento para, desde luego, lograr un objetivo, una buena causa, de verdad, querido Vitorio. Pues muchísimas, muchísimas gracias, regidora. Gracias, gracias Pepe, muy amable. Tengan el mejor de los éxitos en este evento.